Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que habíamos hecho unas misiones de robar unas armaduras ¿no? Que estamos ahí en el... ¿cómo se llama? El francés este... que nos quiere fregar Pero había mandado a mis asesinos a unas misiones secundarias Así que voy a intentar hacer estas secundarias de paso que va cargando antes de ir a hacer la siguiente mision ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No, él ya me ha hecho bastante daño No iba a tocarte, ¿qué ha sucedido? Augusto, mi amado esposo, cree que este distrito le pertenece Los Borgia se lo han dado Antes hacía rótulos para los puestos de mercaderes Pero ahora difunde mentiras para los Borgia y pega a quien se le interpone ¿Cómo tú? ¿Dónde está? Pasa el día encerrado en su taller, pero yo sé cómo hacer, ¿qué sabes? ¿Sí? A ver... Contrapropaganda Haz que Augusto o Berlín salga de su taller arrancando los carteles de propaganda Luego búscale y mátale, mata tu objetivo con el ojo oculto Muy bien, fácil Arranca los pasquines que ha colgado por el distrito Su orgullo no lo considera Pobre... Pobre mujer Ese hijo de pucha me lo va a agarrar puñetazos primero y después le va a meter la ojo oculta por el ojete Muy bien, vámonos Espérate, ¿cuál es el que está más cerca? Creo que es este, ¿eh? Sí, acá está, ¿no? Ay, sube, sube, sube Vamos Creo que hay un cartel justo mío por aquí Ahí está Saquémoslo Y el otro del de él, ¿dónde está? ¿Qué miras tú? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¡Váyanse para allá! ¡Qué abusivo! Se arrepiente de tus pecados, maldito Muy bien A ver, espérate, esto es zona roja ¿Por qué zona roja? Ah, qué mierda A ver Acá está uno Chao Eso es ¿Dónde está el mío? El mío Vamos a empezar ¿Qué quieren ustedes dos? Mira Venga Véngale, véngale Pero yo quiero esquivarle bonito Seco Seco Están ahí chistosos, ahí Miren, acá está fregando la vida Muy bien Uno más Saquemos por aquí Acá está Unos toros Es raro con los carteles Con un toro Pero bueno No me voy a curar aún Porque gastaría por gusto Ahí la medicina Ah, una torre ¿Qué hay? A ver, a ver Vamos, mira Ahí llegó un Un grupito de asesinos Oh, shit Shit, nigga Oye, qué te pasa Qué te pasa La puñetazos Quería, espera ¿Qué pasa, maldito? Seco Seco Chistoso Ahí Pegándome ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero ¿Para qué lo agarras? Bótalo Pobrecito Muy bien Vamos Vamos a ver Si lo podemos matar Al que Al que Ah, está arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿No me miras tú? Tú eres bien ciego ¿Pero qué? Pero Ah, me mordes Seco Seco Listo Uh Qué bonito Qué bonito quedó eso Muy bien Acá, desde acá arribita Te agarro Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde van ustedes dos? ¿A dónde van? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? Seco Seco Toma por negro Toma Seco Seco Muy bien Listo Así de fácil Así de simple Qué bonito Pero antes voy a ir a A destruir la torrecita Que está Ay, no llegué Que está justo aquí Ah, y le voy a robar Antes de ir a Al capitán Ese Ah, se cayó Ah, no importa Ah, bueno No Ay, no llego Ahora sí No me agarre Eso es ¿Qué vemos la torre? De paso que Ahorita sacamos otro asesino Fuera Fuera acá Ahora ya saben ¿Qué dice la guina? Dice Muy bien A ver ¿Y dónde está? Ah, acá está el cartel Listo Bueno, ese es el último Ahora que salga Hola, ¿qué pasó? ¿Quién está rompiendo Los letreros? Le quiero muerto Nada Es seco Qué rica Matar Totalmente Ese peluca Se murió El peluca Zappi Esta vez Valió verga Se Hagrid Pobre Hagrid Está ahí Haciendo carteles Pegando a la gente ¿Cómo es posible? A ver si Es que sigue ahí Para robarle Lo que quiero Sigue ahí Ahí está Vamos a robarle A ver qué tiene Era millonario Era pobre Ajá Bueno, tenía algo Ahora vamos a matar A ese que está Pasando por ahí Que es un mensajero Seco Muy bien Vamos a agarrar El siguiente asesino Y vamos a ir después A la misión Que tenemos que ir por allá Justo acá hay un asesino Está cerquita Pero antes Voy a abrir esto En vez de ayudar A los ciudadanos Abro ahí la tienda Vamos, vamos, vamos Ya, corre Maldita seco Corre Seco Seco Hay una mujer Seco Ese estilo Has visto La liberación De Roma Ha empezado Gracias No soy muy hábil Pero si te empeñas Lucharé contigo Con tu voz ya Mejor Mejor no No, no Espera No Mejor no Bueno, ya qué Vamos a ver Qué puedo Acá Funda pesada No sé Vamos a comprar esto La funda pesada No, ni siquiera La uso Bien Vamos aquí Y acá justo Creo ahí un banco Voy a cobrar Todo el dinero También que tenga Voy a abrir Ah, no Por acá Por el otro lado Voy a abrir Primero creo La de acá Que es de medicina Para tener más dinero En el banco Y después En el banco Me van a pagar más Si no me equivoco Así hay que hacer Siempre Claro Y más Que abro el banco Eso también Va a ser igual Para que llamé al Al caballo El caballo va a fregar Acá ¿Dónde está el caballo? Me está aplastando Caballo Por favor No molestes Listo Bueno, ahora sí Ya ven Vamos caballo Ya metí un conga Ya está Vámonos Corre Corre caballo Corre Vamos 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 caballo Vamos Vamos caballo Vamos caballo Vamos Corre Y te voy Quítense Embujando De esos franceses En el antiguo Campamento Pretoriano Antes de que amanezca Mata a las tropas Francesas En los puntos de control En los puntos de control Antes de que den la voz de alarma ¿Qué me pasa? No pierdas ningún bloque de salud Es como si No te golpeen En otras palabras Soy Epsio Azulito 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 Muy bien Vámonos Quítese Quítese Avance 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 Rápido Ok Lo que tengo que ir Es avanzando Un poquito más adelante Siempre Para matar a los guardias Acá también tengo Mis asesinos Así que ahí me va a servir Espera Sigan avanzando Eso es Vamos a ver Si lo hacemos acá Nada Creo que por gusto Los llamé a mis asesinos Oh No Ya Ok Ya No No va a ser así La mía Que le voy a sacar la mugre Ya Mira Es Yo quería hacerlo De otra forma Con mis asesinos Pero esa vez No me funcionó Así que Voy a hacer a mi estilo Al estilo Peter Languila Caramba Maldita sea Estos idiotas Me dejan pasar Hay que se pare Ahí ya Vamos Rápido A ver A ver Lo que yo hacía No era ir por el frente Espera Espera No te alejes mucho Eso es Secos Muy bien Entonces Con lo que ya Los había matado Lo que hago Es sacarles Las Las balas Todo lo que pueda Porque si no Necesito cuchillos Alretón Cuchillos 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 Y a volver A Italia Está tan cegado Por la cuestión De la sangre real Que el buizote No ve el campo De batalla Ok Esto es lo más Un poquito más complicado No me acuerdo Cómo había Creo que había En el techo Eso es Ahí se acerca Uno Ahí se acerca El otro ¿Qué? Ah ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me vio? ¿Qué pasó? Estaba tan bien No había nadie No Ah Creo que había Dos Dos rojos Ya Ok Si no me equivoco Ahí están Estos boludos No los vi No ven 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 Ahí se van Acercar Vayan Boludos Es un caballo Todavía Ahí están Ahí están Chíkatelo Eso es Yo me lo violo Este Yo me lo violo Este Toda Está mal Estos Pelotudas Eso es Disparan El de arriba Eso es Eso es Eso es Muy bien Las pelotas Barón No comparten Tu estilo De gusto Y en ese Contemplaremos Lo que la humanidad Es capaz De hacer Eso es Ya he oído Esas palabras Las escribió Tu padre A su tiempo Eso es Estamos bien Estamos bien Vamos a ponerme la vista Ahí están Dos Ahí No puedes alejarme Ahí sí No leo nada Muy bien Muy bien Estamos bien Ahora vamos por aquí Espera Hay alguien avanzando Acá Ay Dios Son dos Manten dos Pasesinos Eso es Vamos Mátalo Le das Veamos Corre 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 Eso es ¡Ay, no! Había oído en el pecho y no lo vi ¡Ay, no! También que lo había hecho ¡Ay, no! Ya, a ver Por favor, dime que no es de sincron Ahí está, ya Desde aquí justo, eso es Está muy bien Mate 2 ahí Ok, hay uno arriba ahí, no lo vi Ok, tengo que ir por el ojo Pensé que me hubieran lanzado un cuchillo Seco Ahí va uno A ver si viene por acá ¡No, no! ¡Ay, no! ¿Cómo se te ocurre lanzarle a ese? A apuntarle ¿Dónde miras? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Uy! Ya, los maté hace rato ¿Qué pasa? No, no me viste Soy muy veloz Aunque sea no estoy desincronizando Por suerte ¡Ay! Lo metí Muy bien Muy bien, vámonos Sigo por el frente Estoy bien próximo Sí, mira Sí, mira Mxf Mis niggas Mis todos niggas Quiero ver ¿Qué tal soy tan pro? Ajajajaja Ay, Dios mío Bueno Ahora sí Llegamos, llegamos Ok, estamos aquí ¿Qué venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien A sonner se lance, le baron Il veut se rendre ¿De qué parte de Francia eres? De Montreal ¡De tu pinche, man! ¡Aprid las puertas! ¿Hablas francés? Tenía dos amigas francesas en Florencia Muy bien Entramos Tranquilo, tranquilo Eso es Todos nos cubrimos unos a otros Quítense, quítense, déjame pasar Déjame pasar Eso es, estamos entrando bien ¿Quién? ¡Cero italiano! Lo insultan al pobre Y no saben que todos son acá italianos Acá lo insultan de nuevo, creo, estos de acá Mirar, se avergüenza de sí mismo ¡Pssst! Estos boludos ¿Ahora te viene Acne? ¡Acne! Con su Acne Acne Arno Arno Schoenegger Muy bien, llegamos Ahí esto será Aldaldiano Parece que empezamos a entendernos ¡Basta de palabrerías! ¡Suelta a mi esposa! Un gran título Para un hombre nacido sin nada Salvo el nombre Mi título me lo he ganado El tuyo Es una burda farsa ¿Cómo te atreves? ¿Crees que comandar un ejército te otorga nobleza? La nobleza nace de luchar por la vida de tus hombres No de secuestrar a mujeres para sacar partido en la batalla ¿Por qué no enmiendas tu vileza y sueltas a mi esposa? Los salvajes Nunca aprendéis ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí quedaste Toma mi ocorre Secos los tres, has visto Sin que me toquen Tienes que salvar a mi esposa Ve a los tejados ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aurevoir, no sé qué es Está en francés creo Encuentra al varón de valores y mátale en silencio Completa la misión en menos de cinco minutos Sí, creo que así la... Ahí se los dejo un par de asesinos Quítense maldita sea Corre, 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 corre Vamos por el techo Eso es ¿Está acá? No, no, no está acá Sube, sube Ahí te les voy Ayúdenme, asesinos Ayúdenme Acá mientras yo abro la puerta ¿Cómo abro la puerta? Alguien que me diga ¿Cómo abro la puerta? Yo lo veo Muérete Por favor Abre maldita sea Que te mueras Ya está Muy bien Aquí es la cosa de sigilo Que supuestamente no me deben ver Y debo hacerlo en menos de cinco minutos Muy bien Aquí empieza el contador recién Desde aquí Nada, nada Pichipajero Vamos a disparar ahí Muy bien Yo me acuerdo Que iba por aquí No, no, no 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 me había visto Iba a ser un asesinato aéreo Y de la nada Se buggeó Clásico Típico Típico juegos buggeados De buggeesoft Y ese Ya voy, ya voy Maldita sea Ya voy Maldita sea Esta madre Rebote en la madera Ahora sí te di Ahí está el maldito Ahí está el maldito Mabel y merga Ahí, mira, mira Ahí le voy Con asesinato aéreo Ahí le dice Uy Este es muy Sí Solo quería respeto El respeto se gana No se hereda Y se cobre Ahora sabe Y si no lo sabes Ahora lo sabes La muerte nos hace iguales Requiesca Te impache Listo Se murió Por maldito Por fin Eso sí es verdad Eres Mi príncipe Espero ganarme Ese título Lo harás Gracias De nan De nan Kiu De nan Kiu Me debes plata Nomás La plata me sirve A mí Soy pobre Llámame Muy bien Los cofres Los cofres Antes de que termine La cosa Rápido 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 ¿Dónde está el otro cofre? Había otro cofre por acá ¿Dónde está? Acá se Acá se Abra 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 Habían tres cofres Si no me equivoco ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? De la ballesta De la ballesta Está bien No puede sacar Muy bien Secuencia número 7 La llave del castillo Si no me equivoco Aquí es donde trata Entrar ¿No? Allá al castillo De allá Por segunda vez Y Bueno Muy bien Pero Lo voy a dejar hasta aquí Así que Espero que les haya Ay Gustado Assassin's Creed Brotherhood Este capítulo De Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos En el próximo video Amigos Chao 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 Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.